Hola, ¿qué tal? Yo soy El Mechita y voy a aprovechar los casorios de tu nueva radio ya y me voy a casar. Les presento a mi novia y mi futura esposa, Darly Maciel Vázquez de Tuchler. ¡Ah! Yo tengo la respuesta. Un día Latin me lleva a un evento de eso, de la feria y voy allí y me sube a actuar y yo actúo, pero yo miro, ¡qué linda esa chavalita! Dijo yo, ¡tiene que ser mi novia! ¡Tiene que ser mi novia! Y le dije, muchacha, ¡ah no! Ella fue la que me dijo, mira, que sí, que andaba con una amiga, que sí quería tomarme una foto yo con su amiga y le dije que sí. Pero ya, digo yo, esta chavala, ella no quiere tomarse fotos. Y yo le dije, ¿y usted no va a querer tomarse fotos? Y me dijo que sí. Y vine yo, ¿sabes? Simona la mona pelona, ¡ah! Esta chavala tiene que caer en mis redes. Y ahí nomasito le dije, regalame un beso. Y me dice ella, no, pero es que me da pena, aquí me conocen el barrilete. Y le digo yo, venga, sáquese un besito. Y así la conquité. Y hoy, 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 yo vengo a casarme con esta bella dama de parte, el Mecha. El Mecha va a aprovechar el casamiento de tu nueva radio ya. ¡Qué lindo! Me enamoró, me conquistó con su labio. El labioso, pero ya lo había visto en dos ocasiones, solo nos topamos así como que mirada. Y hasta ese día del evento que lo volví a ver. Sí, ya cumplimos un año de estar juntos. Y aquí estamos. Y vos sabés, ella sola, yo sola, le doy un beso. Simona la mona pelona, perro. Sus equivalidades, que todo el tiempo me hace reír. O sea, súper, la he pasado bien, le doy gracias a Dios por haberlo conocido, por haberlo puesto en mi camino. Bueno, ¿y quién es la que manda? Vos, amor, vos. Ah, bueno, pues, más te vale. ¿Y quién te va a decir? Entre los dos. Sí, él me lo pidió. Y igual, yo nunca había pensado en casarme. Nunca, pero llegó el momento. Porque, mira, yo te voy a decir, yo te voy a decir una cosa, yo tengo los papeles, ¿eh? 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 Bueno, gracias a Dios la hemos pasado bien, andamos juntos trabajando, estamos todo el tiempo juntos. Y si sale, vamos, bueno, al gimnasio, sale él y yo también al gimnasio, pero la mayor parte del tiempo la pasamos juntos. ¿Tiene más celoso en la relación? No me estés dando broma, ¿viste? No me estés dando broma. Le voy a decir, mamá, moncha, mira este chavalito. No me estés molestando, ¿viste? No me estés molestando. ¿Quién cocina en la casa? Yo, este... Y rico. ¿Quién lava la ropa? Me ponía a lavar, loco. Y no son varas, pero me ponía a lavar. Me dice, amor, mirá. Y vos sabes, los interiores, ¿sabes cómo? Y tu amigo comediante, el mero Mecha, también los invito a que se vengan a casar con tu nueva radio ya. Yo me voy a casar con esta linda princesa, vos sabes, ella sola, yo solo. Pero, ay, qué rico. Ay, Dios mío, aquí. Ahí está. Ay. Sí. Ay. ¡Gracias!